Cero bromas, eh, chicos. Cero jokes. Por ahí no paso. Os voy a contar en primer lugar, porque me parece gracioso y una buena forma de romper el hielo e introducirlo, cómo yo me entero de esto. Luego os daré mi opinión y cómo yo lo entiendo y a mí esto cómo me afecta. A ver qué dice. Va a hablar de Auron y Gemita. Gemita es su ex, para los que no lo sepáis. Y Auronplay, pues, es el rey de YouTube, ¿vale? Bueno, de rey de YouTube y también de general. España, claro. Y lo que queréis escuchar todos, que no sé si os pensáis que, yo que sé, que me voy a poner aquí a decirles cosas a los dos o que voy a decir cualquier locura. O sea, ya sabéis que la peña es muy salseante, pero cero bromas. ¿Alguna broma tiraré? Sí, porque soy un gilipollas y es mi humor. Pero considero que voy a hablar del tema de una forma bastante madura. No quiero dar muchos detalles, ¿de acuerdo? Al respecto, porque la gente ya sabéis que es muy friki y das un detalle y te saca mil más derivados. Pero yo hubo un día que tenía mucha prisa, ¿de acuerdo? Por enchufar directo. Pero, bueno, estaba como muy... Y entonces me viene Gema y me dice, oye, te tengo que contar algo. Y me quedo así, la miro y le digo, yo con Gemita sabéis que tengo una relación, pues, buena, normal, de respeto, de... Normal, ¿no? Cuéntamelo después porque tengo que hacer una cosa, tal. Dice, no, no, te lo tengo que contar, ya digo. Vale, hostias, ok, dime, va, dime. Gemita, ¿qué pasa? Y me dice, pues, que he conocido a alguien y estoy... Y estoy... Bueno, he conocido a alguien y estoy saliendo. Me queda así y digo, vale, o sea, no pasa. ¿Qué pasa, no? ¿Qué problema hay? Nada y por qué me lo tienes que contar. O sea, no tienes por qué contarme que has conocido a alguien y estás saliendo. O sea, no pasa nada. ¿Por qué me lo cuentas? Y así me empiezan a pegar pantallazos azules la cabeza, ¿no? Me quedo así y digo, o sea, guay, ¿no? Que hayas conocido a alguien de locos para adelante. Y me dice, me dice, no, no, es que lo conoces. ¡Ojo! ¡Lo conoces! Ya me empiezo a buguear un poco más y digo, claro, yo empiezo a pensar y digo... Será un amigo mío, ¿no? Hostia, verás tú que Gemita y Ampeter B7 están saliendo y me voy a enterar yo aquí ahora y tengo que pegar tres volteretas. O sea, hostia. Y no sé qué le dije, le digo, ¿lo conozco? Digo, ¿pero cómo que lo conozco? Dice, no, lo conoces, o sea, lo conoces, lo conoces mucho, lo conoces bien. Lo conoces toda España. Y yo, bueno, Gemita, dímelo ya, por Dios. Yo tenía prisa por hacer unas cosas. Digo, dímelo ya, porque esto parece, de verdad, parece yo cuando estoy para contar en directo una cosa con cuatro contadores. Digo, dímelo ya. Y me dice, de repente, superior a mí. ¡Ay, yo hago un cachondidito! Gemita, joder. Me quedo así, más bugueado que diez ordenadores pegando pantallazo azul. Digo, superior a mí. Digo, ¿de qué me suena esto? Digo, coño, de los Slam. Le digo, ¿estás con estopa? Y me dice, no, 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 no. Me dice, con el otro. Y digo, hostia, claro, estopas son dos hermanos. Digo, ¿estás? Y me dice, no, David, no. Dice, con Auron. ¿Me quedo así? Digo, claro, mi cabeza empieza a analizar un poco y digo, ¿no había otro? Este cabrón que no sale de casa, y Genita, y digo, empiezo a pensar y digo, ¿pero cómo esto? Hostia, tú, que le ha hecho la cama a la ex para que se vaya con el Auron, ¿no? En los Islas no lo he conocido o algo, ¿no? El sorteo de los sorteos te voy a dar, amigos. Primer premio, segundo premio y tercer premio. Te explico rápido. Proteína. Manto vecino, Genita de entreno. La creatividad de Crepure, la mejor. Bishote, el mejor pre-entreno en el mercado, magnesio. Y carmitina, ¿vale? Para el ganador. Para el segundo ganador. Una proteína y un pre-entreno, el mejor que hay en el mercado. Y para el tercer ganador, una proteína de Wave, con el otro pre-entreno que es cañón. Y además, si juegas a juegos rollo LOL, contenta, te queda increíble. ¿Cómo? Muy sencillo. Suscribiéndote en este canal de YouTube y haciendo una compra en Profis con mi código de descuento Antonio G. Que te pongo para ahí en pantalla. Eh, tres premios. Aquí basta, ¿eh? Pero estos dos, ¿cómo han llegado a darse besos y toda la paranoia? Claro, me quedo así. Pues yo creo que cualquier persona que se haya enterado de esto, que te quedas un poco, un poco, ¿no? Te quedas bastante sorprendido con una reacción que hemos tenido todos de ¿Qué cojones? ¿Gemita con Auro? Y digo, y digo, hostias. Digo, a ver, digo, a ver. No te voy a engañar, que me has sorprendido. O sea, no me lo esperaba, Gemita. De verdad, no me lo esperaba, digo. Pero, palante, viva el amor y ya está. Y que seáis muy felices. Y digo, tampoco, yo qué sé, digo, no entiendo el... O sea, te lo agradezco, pero yo qué sé. Ya me iba a enterar yo. Te lo agradezco, ¿no? Que me lo cuentes y tal. Y dice, no, es que esto cuando salga, pues va a ser una puta locura, va a ser una bomba. Y digo, no, no, desde luego que va a ser... Desde luego que va a ser una locura. Desde luego que va a ser una bomba. Y así es como yo me enteré. Así es como yo me enteré con la frase de superior a mí que dije, hostia, Gemita, estás con estopa. Qué locura. No me lo puedo creer. Y a partir de ese momento, pues ya sabéis que la gente es muy profesional. Ellos también como que han ido dejando pistas. A mí me venía muchísima gente en los directos a decirme, Gref, ¿qué opinas de esto? Pero claro, chicos, el tema está en que yo no podía hablar de este tema y dar mi opinión y tranquilizaros a todos los que buscabais que dijera cualquier locura antes de que ellos lo confirmaran. ¿Entendéis? Porque entonces estaba feo. El otro día ya se me fue un poco la cabeza haciendo esa broma. Es verdad que ya había medio internet y con la foto que subieron ayer, pues todo internet. Pero sobre todo esto lo hago porque es que hasta que no hablas de un tema, tío, la gente no para ni insistirte, no para ni insistirte. Y con esto, ¿qué voy a decir ahora? Gref es un tío que suele hablar medio claro dentro de lo que al final de quién eres, ¿no? Que es un tío con el calibre de Grefg. No puede hablar del todo, claro. Bueno, no suele tener pelo en la lengua, digamos, ¿no? De decir, oye, que este tema ya lo hemos tocado, ya lo hemos hablado y no hay ningún problema. Y aquí ya sí que me voy a poner serio porque quiero que lo entendáis desde mi punto de vista. La gente con estas cosas intenta siempre hacer mucho daño. Intenta ver a una parte muy feliz y a la otra joderla, chincharla, un montón de cosas. Y os voy a explicar cómo yo lo veo. Gemita es una persona, Gemma, es una persona con la que yo compartí una relación de cuatro años, si no me equivoco. Cuatro años de relación, yo pensaba que hubiera sido mucho menos. Fue mi primera relación estable y duradera. O sea, cuatro años, pues no sé si os parece mucho o poco, pero a mí me parece bastante tiempo. Y yo os prometo que ese tiempo que estuve con Gemita, vamos, no lo cambiaba por nada. Lo recuerdo con mucho cariño, lo recuerdo feliz. Creo que ella hizo un gran esfuerzo por que estuviéramos juntos, por estar cerca mío. Yo la ayudé en todo lo que pude. Y todo esto os lo digo. Diréis, ¿por qué cojones me estás contando esto, Grefg? Porque para que entendáis que yo a Gemita no le guardo ningún tipo de rencor, ni le guardo absolutamente nada malo. O sea, yo es una relación que forma parte de mi pasado, pero que yo la recuerdo de una forma feliz y no le guardo absolutamente nada malo. Bueno, si te suena malo, no tiene por qué guardarle ningún rencor. Nada malo. Lo que pasa es que llega un momento, pues que esa relación se corta, los dos decidimos ir cada uno por su lado, y para mí es literalmente eso. Hemos pasado cuatro años de puta madre, hemos hecho mucho el uno por el otro, y a partir de aquí, pues cada uno por su lado. Entonces, quiero que entendáis precisamente eso, que yo creo que hoy en día hay mucha gente que a lo mejor rompe una relación y sigue quedando mucho con su ex, o de repente son como super amiguis, o su grupo de gente, de amigos, queda mucho entre ellos y entonces coinciden. Este no ha sido el caso. Vamos, que cada uno ha hecho su vida. Yo no me arrepiento nada de esos cuatro años. Los recuerdo como algo muy feliz. A mí me sirvió mucho para madurar como persona, me formó mucho como persona, y de verdad os lo digo, es que no le guardo ningún tipo de rencor a Gemita, y creo que nunca he hablado mal de ella. Y además, el ejemplo está en ese directo, cuando lo anunciamos. A mí me dio mucha pena, porque durante mucho tiempo la gente se metió un montón con ella, y la vasallabais, y le preguntabais y tal, pero era como que no podíamos hacer nada, porque aún no habíamos anunciado que no estábamos juntos. Y como siempre, la gente en internet es muy intensa. Pero creo que siempre nos hemos tenido mucho respeto, mucho cariño, y eso lo habéis notado, en la forma que hemos hablado el uno del otro. Y yo personalmente, creo que ella tampoco, pero yo personalmente, es que no le guardo nada malo, no hay nada de la relación que a mí se me quedara ahí clavado. Es que no le guardo ningún tipo de rencor. Entonces, precisamente cuando cortamos, yo lo entiendo como, pues una persona que va por su lado, y yo que soy la otra parte, pues por su lado. Y no hay absolutamente nada que a mí me joda en ese sentido, o que me deba algo, o que tal, ¿entendéis? Es como... Pero ¿por qué? Te iba a tener que sentirse que me debe algo, tío. Es como si fuera una persona, pues ya está, que separamos nuestros caminos, cada uno por su lado. Obviamente hay, pues, ese respeto, que siempre habrá ese cariño, y si Gemita hoy en día, joder, me pidiera ayuda por algo, pues yo obviamente la ayudaría. Pero para que entendáis eso, que en mi cabeza, con las relaciones, muy bien los cuatro años, pero a partir de aquí, se separan nuestros caminos, y cada uno por su lado, de verdad. Oye, que tenemos que coincidir, pues yo que sé, en la Queens League, porque mi colega Ibai Llanos, pues la hace presidenta, pues no hay ningún problema. Vamos a coincidir ahí, vamos a... Y vamos a estar bien, y vamos a tener... Colegas, sobre todo tu colega. ...buen rollo en los partidos. O sea, yo lo considero de verdad, lo que hicimos, como cortar una relación, pero de forma respetuosa, y de forma sana, de verdad, que hoy en día, ostras, considero que es muy difícil, el acabar una relación, tíos, bien, y acabarlo de forma sana, y que ambas partes, pues separen sus caminos, pero de verdad, ¿entendéis? Y yo considero que lo hicimos, y eso, pues a mí, me hace feliz, me hace sentir orgulloso, y os lo tengo que expresar, para que entendáis cómo concibo yo a Gemita, hoy en día. Y luego, por otro lado, tenemos al pedazo de guarro de Auron. Tenemos a... En serio, por favor, tenemos a Auron. A ver, viene incluso bien que en las últimas semanas, es que fue totalmente random, porque me acuerdo que un día, un chaval me donó, y me dijo, cuando no había salido nada de esto, me dijo, Gref, ¿qué es para ti Auron? Y claro, yo en ese momento, lo pensé, y le conté de forma sincera, que es todo este rollo que hemos tenido con Auron, de no somos amigos, somos conocidos, pero es que es algo que viene muy bien para explicar el tema. Auron es un compañero del streaming, es un compañero de profesión. Aquí no son amigos ninguno, por muy buen rollo que veáis en internet. La verdad, tíos, le puede llevar, si se le puede llamar a esto, trabajo. Creo que con Auron, siempre hemos hablado de él, y además, yo muchas veces os lo he dicho, que es un tío que le tengo, que le tengo cariño, que le tengo respeto, que le tengo incluso admiración. Auron a mí me parece, o sea, es súper top, pero luego está la opinión de cada uno, y a mí también me parece súper top, como creador de contenido, y en general, o sea, me parece un tío súper válido, y guay, creo que siempre hemos hablado súper bien de él. Pero ¿qué pasa? Que yo con Auron, ostras, no tengo una relación de amistad. No tengo, o sea, por ejemplo, él vino a los Slam, en sudadera a recoger dos Slam, cantó con estopa, hemos coincidido en series, estuvimos en Tortilla Land, y me metí a la cárcel cada dos horas, el muy cabronazo. Hace poco estuvimos jugando a un juego, juntos, el, sí, estuvimos haciendo un hashtag AD juntos. Una relación cordial. Entonces, en el momento en el que, para mí, Auron, es precisamente lo que, lo que casualmente se ha ido explicando las últimas semanas, que es, pues un compañero, un conocido, ¿a mí qué cojones me va a importar que esta persona se junte con Gemita? O sea, es que, yo esta conversación la he llegado a tener con amigos que me han dicho, ostras, Gref, yo no entiendo cómo te puede dar tan igual. Y yo le he dicho, hermano, es que, lo que tú no entiendes es por qué me debería de importar. Hombre, si ya ha pasado página, tampoco creo yo. A ver, yo creo que le puede importar porque, hostia tío, no había otro, pero hombre, ya, a partir de ahí, o sea, creo que le podría importar si fuese, pues, Agustín, 21, Peter, o el otro chico, pues sí, gente de su entorno. Pero si Auron Play, que vive, que no tiene amistad, que cada uno vive en un sitio, no sé, porque, no, no, es que si le importa es que todavía tiene sentimientos hacia ella y no, no debería, porque importarle, la verdad. Entonces, no, dice luego, dice, ¿no? A ver. A mí ninguna de estas dos personas me debe ningún tipo de explicación o de código o de cualquier motivo por el que no pudieran estar juntos. Si a mí esto me molestara a lo más mínimo, sería porque a mí se me ha quedado algo pillado o algo clavado de la relación que tuve con Gema o porque le tengo rabia a Auron por cualquier cosa. Pero es que es totalmente lo contrario, es una indiferencia de decir, hostia, me sorprende que Auron y Gema estén juntos como a todos, pero coño, que sean felices, que viva el amor y que hagan lo que quieran. ¿A mí por qué me va a importar? Si yo ya, coño, pues tengo mi vida y me preocupo de mis cosas y son dos personas que no están en mi vida de la forma lo suficientemente cercana para que esto me afecte. ¿Me entendéis? Claro, chicos, otra cosa sería para que lo entendáis y yo creo también uno de los motivos de explicar esto es porque creo que a mucha gente le puede ayudar porque estas situaciones pasan, tío, o sea, tú lo puedes dejar con una persona y a lo mejor esa persona luego se junta con alguien de tu círculo, esto sería totalmente diferente, no nos vamos a engañar si Gema un día empieza a salir con Agustín 51. Exacto, parece que he visto el directo, os juro que yo he visto este directo, os prometo por lo vamos que yo esté, bueno, mi novia puede estar aquí y que lo puede confirmar, vaya, que no me ha dado tiempo a ver nada, nada, pero es que estaba claro, lo que pienso poniéndome en el pellejo de Gref. Pues me cago en la puta, obviamente eso sí que me va a importar, pero porque Agustín es un hermano para mí, es mi puto colega y esos son códigos, o sea, yo para mí un puto amigo de verdad que empieza a salir con tu ex, pues, pues ni es tu amigo ni es nada, joder hermano, esos son códigos, habrá gente que me diga, no, pero eso no pasa nada, se puede entender, bueno, sinceramente, si un amigo mío empieza a salir con la ex o tal, pues probablemente es una cosa o la otra, probablemente ya no va a ser tan amigo para mí y quien diga que no, pues seguramente está mintiendo, o sea, hay códigos, hay códigos en la amistad y hay códigos en tal, pero es que en el caso de Auron y Gema no es para nada así, es completamente diferente, Gemita es una persona, coño, que le tengo cariño porque compartimos una relación de cuatro años, le tengo respeto, pero es un tato cordial, de buen rollo, no me debe nada, me suda, o sea, me da igual lo que haga, puede hacer lo que quiera, no me importa lo más mínimo, es su vida, a mí qué, y Auron, tío, pues un compañero de plataforma, un tío que también le tengo respeto, que le tengo admiración, que tal, pero no es ni, vamos, de mi círculo cercano o de mis amigos, entonces, yo sinceramente lo veo así, chicos, lo veo así y era algo que tenía muchas ganas de explicar en directo porque con la broma del otro día la gente a lo mejor entendería, hostia, Grefg está rayado por esto o un día va a explotar y va a decir cualquier locura y además se lo he dicho a ellos antes de empezar les he dicho oye mirad, voy a abrir directo y voy a hablar sobre este tema porque es que hasta que no hable y dé una opinión sincera la gente va a estar pum, RQR, 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 van a pensar mil cosas y prefiero que escuchen lo que realmente pienso y se queden con esta opinión y con esta sensación porque hombre cabrón, que si dice lo que dices es normal que la gente diga cosas, piense cosas, es la verdad, es la realidad, o sea, habrá gente que le parezca la más madura o la más tal pero es la real, es la que siento y creo que también es algo que os puede ayudar a muchos incluso en vuestras relaciones o en vuestra forma de ver las cosas así que de verdad les deseo lo mejor que sean felices no saben dónde se están metiendo ninguno de los que broma chico joder, ya le he tirado que sean felices que hagan lo que quieran y ya está y siempre que me preguntéis sobre este tema voy a decir daros una vuelta por TikTok y veréis mi opinión real porque es que tío y con Gemita coincidiremos en la Queens League y buen rollo y ojalá le ganemos a Porcinas y haremos bromas y será divertido y con Auron pues yo que sé vamos a coincidir en alguna serie o a lo mejor jugamos a un juego juntos o a lo mejor tal y ya está y será mi hermanito de leche y no hay ningún problema bueno, somos hermanos de leche joder hermano de leche hijo de puta claro si no, perdón chicos me he ido que eso por lo que sea ese será el clip que se hará viral y va muy bien chavales me he desubicado perdón es que no lo puedo evitar tíos ya sabéis que ya sabéis que me cuesta mucho hablar de un tema serio durante 15 minutos y como nunca lo hago pues me sale un poco mal pero bueno eso creo que lo importante a ver también creo que está siendo muy correcto y probablemente sí que le queme un poquillo de que tenga que ser Auron las cosas como son pero más allá que más allá de eso no la verdad porque hay que decir Auron o sea por la tontería del que dirán y tal pero no creo que la molestia sea más de 10 segundos sinceramente se entiende se entiende así que pa'lante viva el amor que duren y ya está tío y siempre que la gente me pregunte sobre este tema es que a mí no me la o sea no me la puede pelar más en el sentido de tío es algo salseante es una sorpresa para todos que Auron y Gemma estén juntos porque a todos nos sorprende wow tal pero en mi caso es que lo o sea lo la que sí que creo que tiene que estar rabiando es Pijin lo tengo clarísimo Pijin sí que tiene que estar rabiando lo concibo como como una persona más tío pa'lante y ya está fan de su relación como dice como dice como dice Jorge ha puesto literalmente Auronplay en su estado o sea en su el grupo este de Whatsapp que puede verse bueno como se llama esto canales de Whatsapp y pone justo cuando él ha dado cuando a Ojelef ha dado el mensaje es más tonto que un bocado en la polla este es el grupo de Whatsapp y tal a ver al final esto de que se turnen las novias los novios los youtubers Juancho te lo dije el otro día es tan sencillo como que tienen el mismo entorno van a los mismos sitios al final Andorra tampoco es muy grande y hay muchos youtubers al final es por eso mismo que unos pueden son del mismo gremio es que ¿entiendes? ya está es lo que creo es lo que creo